Y por un ratico, me quito el corazón y te lo dejo Pa' ver si así te hago sentir lo mismo Esta vaina que al verte me da, que me da, que me da, que me da Y por un ratico, te vi volver a caer como un pendejo Si ya te había olvidado, no me explico Esta locura que al verte me da, que me da, que me da, que me da Si ya estaba bien, ma, ¿por qué te pecaste? Estaría acostumbrado a la vida sin ti Ahora sí suena el cel, pienso que llamaste Y yo aquí pensando, no puedo ni dormir No sé qué me da, qué me da, qué me da Tú estás en otra liga, mami, no te falta que lo diga Mami, no te falta que lo diga Esto se siente igual que la primera vez Tú estabas loca por mí y ahora es al revés No sé qué me da, qué me da, qué me da Tú estás en otra liga, mami, no te falta que lo diga Y por un ratico, me quito el corazón y te lo dejo Pa' ver si así te hago sentir lo mismo Esta vaina que al verte me da, que me da, que me da, que me da Y por un ratico, te vi volver a caer como un pendejo Si ya te había hablado No sé qué me da, que me da, que me da, que me da